Estamos desde Houston de Bogotá, Colombia, Houston, Texas, Miami y San Francisco con los autores y nuestro tractor Ruy. Luego, los cambios de pantalla van a ser en cuestión de unos segundos que van a tardar en que ustedes la vean en su monitor. Por lo tanto, por favor, tener un poco de paciencia al respecto. Igualmente, la traducción es simultánea. El señor Castellán va a estar haciendo la traducción paralela luego de cada intervención de los autores. Al final de este webinar vamos a rifar entre los asistentes y también en línea dos ejemplares autografiados del libro Las tres leyes del desempeño. En español, lógicamente, porque como ustedes saben, esto es un best-seller en inglés en los Estados Unidos y gracias a Lemoine Editores se ha hecho y es el lanzamiento de nuestro libro en español. Luego, por favor, una vez terminado el webinar en la intervención del señor Safran y el señor Logan, no abandonarlo para poder hacer la rifa. Uno para los caballeros y otra para las prestigiosas damas que nos acompañan. Luego de estas consideraciones doy paso a la señora Jimena Lemoine, gerente general de Lemoine Editores y el portal web librosyeditores.com, que hoy hace su lanzamiento igualmente con el lanzamiento de este prestigioso libro. Señora Jimena, muchas gracias por la oportunidad que nos da de tener este libro entre nosotros y tienes tu auditorio y a los autores. Bueno, muchas gracias, Luis Carlos. Muy buenos días a todos. Les doy un cordial saludo de bienvenida a todos los participantes en este seminario virtual. Y mis agradecimientos especiales por haber aceptado nuestra invitación. También mis agradecimientos especiales a quienes hoy nos acompañan, a los señores Steve Safran y Dave Logan, autores de nuestra extraordinaria obra editorial que estamos lanzando en este evento para el mundo de habla hispana. Las tres leyes del decenteño, reescribiendo el futuro de su organización y de su vida en español. Mis agradecimientos al señor Rui Castelán, quien participará el día de hoy como traductor del seminario y quien además ha sido un riguroso lector y revisor de nuestra traducción del libro. Y mis agradecimientos al equipo técnico de Lemoine Editores, encabezado por Ricardo Chaquea y por Francisco Javier Daufín, cuyo apoyo ha sido invaluable para realizar este evento. Soy Jimena Lemoine, gerente y directora editorial de Lemoine Editores. Somos una joven empresa colombiana especializada en difundir el conocimiento, el arte y la cultura a través del libro. En Lemoine Editores tenemos tres propósitos fundamentales al facilitarle a la sociedad el acceso a obras editoriales de alta calidad en todas las áreas del saber. Nuestro primer propósito es contribuir al desarrollo de esta sociedad que es cada vez más plural y más competitiva. El segundo es contribuir a mejorar su desempeño. Y el tercero es contribuir a generar conocimiento. Actualmente representamos más de 40 editoriales universitarias, académicas y técnicas colombianas. Y nuestra oferta editorial incluye más de 3.000 títulos. Nuestra red de promoción y distribución abarca todos los canales de venta en Colombia y en 17 países hispanohablantes. Emprendimos el desarrollo de nuestro propio sello editorial y estamos comprometidos con la creación de colecciones de gran rigor en sus contenidos y de máxima calidad de editorial. Por esta razón es un honor y un privilegio ser los editores para el mundo entero en idioma español de este gran best-seller ya traducido a 16 idiomas. Las tres leyes del desempeño. Estamos convencidos en Lemoan Editores de que son este tipo de conversaciones las que pueden generar una enorme diferencia en la vida de los seres humanos. Nos acompañan entonces los autores Steve Saffron y Dave Logan a quienes me voy a permitir presentar en este momento. El señor Steve Saffron es el presidente, CEO de Banto Group. Banto Group es una firma de consultoría que diseña e implementa iniciativas a gran escala para elevar el desempeño organizacional. Steve Saffron ha dirigido importantes iniciativas corporativas con docenas de organizaciones de Fortune 500 en todo el mundo. Banto Group ha asesorado a cientos de organizaciones en 20 países, entre las cuales leo las siguientes. El Pentágono, la NASA, Apple, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Heinz Europa del Norte, Reebok, Northrop Grumman, BHP Billington, Petrobras, Telemar Brasil, Polus Group de Japón, el gobierno de Brasil y el gobierno de los Emiratos Árabes. Ha dictado conferencias en la Escuela de Negocios de Harvard, en la Escuela de Negocios Simons de la Universidad de Rochester y en la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California. El profesor Dave Logan forma parte del cuerpo docente de la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California, donde enseña Management and Organization, Administración y Organización, para el programa de maestría y la administración de empresas. El profesor Logan ha escrito tres libros, entre estos, Tribal Leadership, publicado en el año 2008 en coautoría con John King y Hale Fisher-Wright. Y sus textos se han publicado en muchas revistas académicas y profesionales. Y nos acompaña también nuestro traductor, el señor Rui Castelán, consultor senior de Banso Group. No me resta más que darles de nuevo la bienvenida y dejarlos con nuestros distinguidos panelistas. Muchísimas gracias. Entonces, Rui, te doy la palabra, por favor. Buenas tardes para todos. Voy a traducir un poco de todo lo que he dicho para los autores. Steve and Dave, you were introduced. The Lenorme Victoria's Company was introduced. And now it's all for you to start distinguishing the three libros right before. Steve? Buenas tardes. Unfortunately, that's the limit of my Spanish today. I made a terrible mistake when I was young, and I blamed my mother, and I studied French instead of Spanish. But it's great to have Rui here as our voice in our ears, and Dave and I are committed to communicating some sense of what's possible in the world of the three laws of performance and the leadership that can be generated out of it. So Dave, you want to say anything? Dave, ¿te voy a decir algo? Dave, he's mute. Dave, can't hear you. Okay, well, I'll keep talking, and maybe you can sort out how to get Dave into the conference here. Right. Okay. Dave, dices, no podemos escuchar a Dave, porque no era hablando, vamos a ver si podemos hacer que podamos escuchar a Dave. Okay, Dave, just interrupt me when you're here. So, a little bit about the book itself. So first, I appreciate Amena and her taking on publishing the books in Colombia and throughout Latin America, and all the efforts she's done to make these ideas available. So, I also appreciate all the people that worked on this webinar. So, Carlos and Francisco and the whole team that is producing this. Thank you very much. So, the Three Laws of Performance was a work that took Dave and I probably six to seven years to write. And it really was sparked by our editor, Warren Dennis, who is one of the gurus of leadership throughout the world. Yeah, Warren Dennis is a distinguished professor at University of Southern California, and author or co-author of the 40 books on the issue. So, when Dave and I were sharing with him about various things we had accomplished working together, and some of the ideas we were working with, and Warren said, basically, you've got to write a book, you've got to write a book, you've got to get these ideas out there. And in one occasion, when Warren, saying the work that he was doing, Warren said, you have to publish this book, you have to publish this book, you have to publish this book. So, our intention was to write a book that would have these ideas communicate to people who are who are being introduced to them for the first time in a way in which they would be useful. So, the, while the ideas come from a different paradigm for thinking, they really are, like if you think of a paradigm as a structure of thinking, for example, Newtonian physics would be a structure of thinking. These are a structure of thinking that's not what people generally think when they look at performance and what it takes to create new levels of performance. Did you see that again, Steve, Chris? Now, this is a new structure for thinking about performance and what it takes to create new levels of performance. Like Newtonian physics was a new structure for thinking about reality. Entonces, esta es una nueva estructura de pensamiento para el desempeño, para crear desempeño de la misma manera que la física de Newtoniana fue una nueva estructura de pensamiento para lidiar con la realidad. So, um, the first law of performance, let's just sort of jump into it and, right there you see the first law of performance, which is, let's, let's move up a little bit of, let's move up a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit. And Steve has improved with his audience for some reason, so he cannot hear you, you could see he put the screen on, but he can't hear you, he's trying to communicate you through chat, so you might be able to see the chat over there. Estaba diciendo, Steve, que Dave está teniendo problemas con su lado y por alguna razón había funcionado bien la vez pasada con los probados. Está en la conferencia, de hecho, Dave está manejando la pantalla, pero por alguna razón lo está consiguiendo hacerse escuchar. So, go ahead, Steve. Well, yes, I do see that Dave's managing the presentation, but anyway, we can't hear. So, the first law of performance is how people perform. And what we mean by performance is how they create the results they create or don't create the results they don't create. Entonces, la primera vez del desempeño es que el desempeño de las personas, y por desempeño nos referimos a cómo es que las personas crean o no crean los resultados que están comprometidos a producir, correlates to how situations occur to them. Está correlacionado con la manera como las situaciones ocurren para ellas. So, there's, we have to unpack some of the thinking in there. So, necesitamos, así como, desempeñar algo de pensamiento que está incluido en esta ley. So, first of all, well, one of the things to point out is we use this word correlate. We say there's a correlation between people's performance and the way in which situations occur to them. Entonces, queremos hablar de este estudio de estar correlacionado. El desempeño de las personas está correlacionado con la manera como las situaciones ocurren para ellas. So, it's not, we chose the word correlation, and we didn't choose the word cause. So, we're not talking about cause and effect. We're talking about a unique kind of relationship called correlation. Entonces, estamos hablando de una relación única que llamamos correlación. No es causa y efecto. So, why do we choose correlation? Well, what is correlation? So, correlation is like, an analogy is like the front of my hand is correlated to the back of my hand. So, you wouldn't say that the front of my hand causes the back of my hand. You would say, Yeah, they come together. So, what this is implying is that if... If I somehow see or experience a situation differently, it occurs to me differently than it did before, my performance would be correlated to this new shift naturally. It wouldn't be caused by it. It would just come together. Esto quiere decir que si una situación ocurriese para mí de una manera diferente, en los momentos diferentes, mis acciones, mis desempeños serían diferentes. No que la situación esté causando mi desempeño, sino que la manera como ocurre hace que mi desempeño, mis acciones sean distintas dependiendo y en función de cómo ocurre para mí. So, what is this thing called occur? ¿Qué quiere decir ocurrir? When people first hear that term, they tend to think of it like this. They think, Do you mean, the way I perceive a situation? The way I see a situation? Normalmente cuando decimos ocurrir, las personas entienden o se relacionan con esto como cómo percibo la situación o cómo la veo. So, we definitely include how you perceive a situation. Y definitivamente incluimos cómo tú percibes la situación, pero lo queremos decir algo más profundo que eso. We mean, to include in the way things occur, the significance or meaningfulness of the situation for you. ¿Queremos incluir en eso la significancia o el sentido que tuya tiene para ti? So, for example, you show up at work, I don't know if this has ever happened, or something like this has ever happened, but I'll give you this example. So, for example, es como no sé si esto ya sucedió, o alguna vez sucedió, pero tomamos esto como un ejemplo. You show up at work, and there's a note on your desk, and it says, see so-and-so immediately, and so-and-so is your boss. So, tú miras a tu vecina, en tu escritorio, estará una nota que me dice, por favor, ve a ver a tu lado de tal, y tu lado de tal es tu jefe. Now, how does that occur for you? Or how did that occur for you? ¿Cómo eso ocurre para ti? So, for most people, it occurs like, oh my God, what did I do? What kind of trouble am I in? So, pero la mayor parte de la gente supone como tu verbalidad, en qué problema me metí, qué hice, qué me voy a decir. So, the interpretation that I give what I see, I mean, what I see is a piece of paper that says, come and see me immediately, your boss, see your boss immediately. the interpretation I give to it is the way in which it occurs for me. Entonces, la interpretación que le doy a ese pedazo de papel que está escrito en mi escritorio, esa interpretación que le doy a ese pequeño papel, eso es, así es como eso ocurre para mí. No veo el papel en sí, sino es como interpreto ese papel, es como ese papel ocurre para mí, la situación ocurre para mí. There's another from Dave that says he's on the telephone system and still can't talk because he viewed it in some way. I'm trying you out. Oh, there's Dave. Oh, there's Dave. I can hear you now. Yes. Outstanding. Well, thank you, everyone. Gracias a todos, yo estoy aquí. Gracias a todos. Dave, as you know, she's been listening. I had a chance to say hello and we're talking about the first loss so why don't you talk for a while. Okay, sure. So, como tú sabes, no sé si estás escuchando, porque no estás escuchando, estoy hablando poco, estoy en la primera vez, ¿por qué no hablas tú por uno de los que otros? Well, so, first of all, it's an honor and a privilege to be here and thank you all for joining the call. Pues primero que le hares un nuevo plenamente para mí estar aquí y gracias a todos por estar en este y en este web. And so, as Steve is indicating, the first law is different for people in one major way. Entonces, como usted está indicando, la primera ley del desempeño es diferente entre las personas de una manera muy significante. This word correlation is something that people usually need to think about. Esta palabra correlación es algo que normalmente las personas necesitan pensar en el respecto. But when you see it, the impact of it can be extraordinary. So there's a way that this call occurs to you right now. Hay una manera en la que esta llamada está ocurriendo para ti en este momento. And your actions are correlating with how the call occurs to you. Entonces, acciones están correlacionadas con cómo la llamada está ocurriendo para ti. And so, if the call occurs as interesting, you'll be engaged. Si la llamada ocurre como interesante, te vas a encontrar en mi burocrado. Y si la llamada ocurre por este como una vida, vas a estar encontrado algo diferente en que hacer. Y como usted estaba diciendo, tu interpretación es algo sobre lo que tú tienes sobre una influencia. And the implications for leaders and managers of that is huge. Y las implicaciones para gerentes y líderes al respecto de estos suelen nobles. So, just to set up where we're going next, you have a say in how situations occur to you and occur to other people. Entonces, para empezar a preparar lo que sigue, tú tienes un decir en cómo las situaciones ocurren para ti y para otras personas. And if there's a shift in how situations occur to you and other people, performance will change or will be different automatically. Y si como una situación ocurre para las personas se altera, la rebuena alteración y el desempeño para ti para las personas automáticamente. y el desempeño para las personas y el desempeño para las personas y el desempeño y el desempeño de la sobre eso y sobre el curso, que cada vez que un líder crea algo único, como Steve Jobs creó algo único que sucedió. Entonces, ya trabajamos en el año de seis a siete años, como les decía, usted ha trabajado por muchos años en todo esto, y nos hemos dado cuenta que los líderes en algún momento creen algo único, como fue el caso Steve Jobs, cuando creo Apple. Ahora, sabemos que las personas tienen habilidades y competencias, pero también, como estudiamos lo que realmente tiene una diferencia, se transforma a personas que tienen un entendimiento intuitivo de lo que estamos haciendo. ¿Nos sabemos que las personas tienen habilidades, capacidades, pero de alguna manera la gente quiere que los líderes tienen de alguna manera un entendimiento intuitivo de lo que estamos hablando? Entonces, el segundo Lawó, que es el mundo. lo que es posible, en inglés, cómo una situación ocurre, arrieses en la lengua. So, another way of saying that, and then I'm going to ask Dave to kind of give his take in how this is going to play out. Another way of saying that is the home of a current, his language. In other words, we talked about the note, for example. The example of the note. To see me immediately is a linguistic communication in language, and my interpretation of what it means is a linguistic interpretation in language. And all that shapes and determines the way in which this moment had worked in person. So, another way of saying this second language is that the home of a current, the linguistic, if we look at the example of the note, and the way in which I could perform or other people perform. y tengo algún acceso a todo eso, porque la lengua es algo que tengo que decir. Las buenas noticias de esto es que si lo ocurrir surge, vive en el lenguaje. Esas son buenas noticias porque entonces yo tengo un sí en cómo las situaciones ocurren. Yo puedo alterar el ocurrido de una situación en el lenguaje. So Dave, do you want to add something to that please? So one of the things that this takes us to is that there are a few people, very select few, that have learned a new language and do amazing things. Una de las cosas que podemos ver es que algunas personas muy poquitas que han aprendido usar el lenguaje para producir exact cosas impresionantes. So, for example, when Gandhi declared that India would be free from British rule, that changed how the situation occurred to people. Por ejemplo, cuando Gandhi declaró que la India sería libre del territorio británico, esa declaración empezó a alterar el problema de la vida para las personas. So I taught and trained managers for about 20 years. Estaba enseñando y entrenando a las personas y directores por unos 20 años. And the vast majority of them think that they can only use language to describe a situation, not to actually create something new. But there are a few people, and these are the ones that we hold out as extraordinary leaders, who communicate in a way that actually alters how situations occur. Pero hay algunas personas que consideramos líderes de hecho, que hablan de una manera que de hecho adena como las situaciones ocurren para la gente. Y, as Steve said, Steve Jobs was one of those people. And all around the world, people are trying to figure out how Steve Jobs did it and how they do what he did. So, by the time we're done with this call, you will have insight into how you can do the same thing with the people that you work with. And all the other people in your life. So, do you usually go back and set up the third law? Yeah, and I'm going to ask you to do that, Dave, but no one answers something Dave said. These three laws, when you get them, and you start to think from them, can produce extraordinary outcomes for you and others. And in one sense, they're very simple. And in terms of people, they're very simple. Kind of like the three laws of motion are very simple. I think those three laws of motion are very simple. You know, for every action, there's an equal and opposite reaction. It says a simple statement. When it's huge, with huge ramifications, they don't have the sound simple with enormous ramifications. So, don't miss, don't see the simplicity of these laws like what Dave said would be simple. To take them on and actually apply them and interact with people over time from the insights they give you is not a simple task. Okay, so that's it, Dave. Do you want to create the third law? Sure. So, the third law is referring to a very specific kind of language. So, the third law is referring to a very specific kind of language. And it's the kind of language that very few people even know it's this. And only a few people have learned how to use. So, we'll make the third law appear and I'll say it in English if you can translate. So, in English, the third law says that future-based language transforms how situations occur to people. So, in English, the third law says that future-based language transforms how situations occur to people. And so, a simple example of future-based language in the United States is when people in the colonies got together and declared themselves in a temple. So, if you notice what they did, they didn't actually change any of the facts of the situation. The colonies were still under British rule, and the redcoats were still in charge of them. So, the colonias that were in the United States were in the United States, and the Cazacas Rojas were in charge of the country. So, the future-based language is talking about how a situation will exist in the future from the moment of speaking on. And so, when they declared themselves to be independent, the shift was in how the situation occurred to people on both sides of the Atlantic. So, whenever you see great leaders, our corporate leaders like to do jobs through political leaders and people who do amazing things in society. People are using future-based language. And so, future-based language is things like a declaration. So, in a wedding ceremony, when the justice of peace, or the priest, or the minister declares that these two people are now husband climbers, they are husband climbers. And when the husband and wife commit to one another in marriage, they are also using future-based language. The act of making a commitment is a future-based language. And so, requests our future-based language and promises our future-based language. So, notice how different this is from how many managers and leaders actually communicate. Most managers and leaders look back and then they predict what might happen in the future. But the amazing leaders look forward and declare what will be. So, Steve Jobs declared there would be a new type of computer that would change everything. Steve Jobs declared that there would be a new type of computer that would change everything. And, at first, there were only 14 people who knew what he said. But those 14 people committed to the same thing that he committed to. At first, there were only 14 people who knew what he said, but those 14 people committed to the same thing that he committed to. But what made Steve so extraordinary was that act of exploration in the group of 14 people. That's when the marriage model began. I think, you know, a horrible death is to be talked to death. It's a horrible thing. So, I think... En este momento ya tenemos una pregunta, tenemos una pregunta que nos va a poner ejemplos de cómo actualmente se puede usar el lenguaje basado en el futuro. Bueno, ok, sure, so there's one, oh, this works at the level of an individual, of course, at the level of a group. ¿Piensas en el día de hoy? ¿Entendrías como crees que podría ser hoy? Eso es lo más probable que sea de futuro por omisión. Individuals have default futures, teams have default futures, organizations have default futures, even countries. Entonces, individuos tienen futuros por omisión, grupos tienen futuros por omisión. Organizaciones y países tienen futuros por omisión. No. Future, but sometimes when you confront it, it's not really, really, really the future that you want. Entonces, en general, no está mal con esto, en general. Sin embargo, si observas en la mayor parte de los casos este futuro por omisión, no es lo que tú realmente quisieras. And in that case, there's always something to confront and deal with. ¿Y si ese es el caso, siempre hay algo que confrontar y con quién lidiar? You know, for an individual, it may be a lack of discipline they have around their exercise and diet that they've never really confronted as part of the default future. Or for an organization, it may be the inevitable play or drama that's going to occur over the next few years, given the relationships in the organization and other dynamics such as union management dynamics, etc. Y para una organización puede ser este continuo drama que está sucediendo en la organización por las relaciones internas, como por ejemplo las situaciones de los sindicatos. All future allows you to start to say, that's not what I'm committed to. Entonces, confrontar el futuro por omisión te permite empezar a ver que eso es algo por lo que no estás comprometido. Y luego la pregunta es, bueno, ¿qué estás comprometido? Entonces, la pregunta es, ¿qué estás comprometido? Y cuando las personas generan y formulan los compromisos, como individuos o como grupos, empiezan a confrontar lo que hace que cumplir esos compromisos. Y eso es cuando los resultados extraordinarios suceden. Y conforme las personas o las organizaciones comienzan a ver cuáles son los compromisos que quieren vivir para vivir esos compromisos, ahí es donde los resultados extraordinarios suceden. So, in the book we have stories of organizations and of individuals, where they transform completely their future. Entonces, en el libro tenemos historias de individuos en un, a green company we worked at in the Andes of Peru. Es una historia de libro, es una obra de compadre para que trabajamos en los años de Perú. Y en esa compañía cuando llegamos, se hicieron una terrible historia del sindicato de gerencia. Llevan 15 años desde la batalla, y tenían siempre contratos cognitivos de un año. Y después de seis meses negociaron esos contratos de un año. Entonces, básicamente, estaba siempre en discusiones y conflictos a lo largo de 15 años. Esto es cuando el gobierno abrió la mina. Yo entero cuando el gobierno era propietario de la mina. Entonces, el gobierno privatizó la mina, y la compañía que abrió la mina nos pidió aplicar estas tres leyes a esta organización. Entonces, el gobierno vendió la empresa, y la empresa que compró la mina, los emitió con ellos, y nos pidieron que aplicar tres leyes a su organización. So, within one month, instead of six months of negotiation, within one month of utilizing these laws, the unions and the management created a five-year labor agreement. Usando este decreto basado en su futuro, usando estas tres leyes, en un mes, en el mes de seis, crearon un contrato colectivo por cinco años en medio por un año. And within two years, the safety record of this organization went from the worst improved to the best improved. It was such a shock for all the industries in South America, that companies would send people to study what was going on there. I will tell you was, the people that were the leadership of that organization confronted the default future and said, no, we don't want this. And they had the conversations they needed to have with each other over time. Remember, it's not simple. Y tuvieron las conversaciones que tuvieron que tener entre ellos durante mucho tiempo to create a series of commitments that turn into a new future for them. Y como dije, no es simple, pero primero las conversaciones para crear un nuevo futuro para todos. So Dave, anything you want to add to that? And if not, then you can answer the next question. So I agree with everything that Steve said, and I would add one thing. So when people confront their default future and decide they don't want it, they have a moment of choice. Yeah. Cuando las personas confrontan su futuro por misión y deciden que no lo quieren, en ese momento tiene su momento de elección. So the way we define leadership in this book is that leadership is creating something that wasn't going to happen anyway. que no iban a estudiar cualquiera de él. So, to a future, and then they declare que la liberación es más poderosa. Y eso que hace que ese... Oh, yeah, there's that leader's take that makes that declaration even more powerful. Y eso es cuando ellos ponen su compromiso en la raya. Y cuando ellos dicen, yo estoy comprometido a hacer que esto suceda. That's the leader for our hearts. That was the next question. That's great. Yes. Okay. Entonces, eso es lo que me gustaría. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú tienes alguna otra pregunta por ahí? Correcto, señor Luis. En ese momento tenemos muchas preguntas de nuestros participantes, pero, pues, debido a corto tiempo no vamos a poder alcanzar a responderlas todas. Tenemos una pregunta. Ah, de Diego González al cual le vamos a abrir el micrófono en este momento para que pueda hacerla a los autores directamente. Okay. So, de los participantes del webinar están escuchándote para que pueda hacer tu pregunta. ¿Cómo cuesta será una situación contraria en todos los sentidos y cuánto podría tardar? So, my question is, how can you address a situation that is contrary, no sense, and how much time would that take? Sorry, Luis, can you say, how long would that take? How do you alter situation that is why? So, completely adversely, let me ask for clarification. Cuando dices completamente contrario, digo, ¿qué quiere decir? Contraria en todos los sentidos, contrariamente adversa. ¿Que todos requieren sponsorship? Sí. Okay. So, what he said is, when you have a situation where everything is against that which you want to produce, how can you alter that and how long would that take to alter that? Yeah. Well, their relationship change, so let me speak at the beginning. So, the assumption that everything is against you is something you say about what's up. So, when I have to be confused, I have to be confused about what's up. So, when I have to be confused about what you say about what's up. Yeah. Que todo estoy contra hacer lo que tú dices al respecto de lo que está dicho sucediendo. Now, it's very real for a person to do say that. Es muy real para una persona de acuerdo lo dices, ¿cierto? But the point here is, it's you saying that. Pero un punto aquí es que eres tú el que lo está diciendo. I mean, there's what's up. It's the reality of what's up, and then what we say about it. So, sometimes like so, it's like an earthquake. People in Chile experienced earthquakes. Serious. I was in an earthquake in San Francisco in 1989. I was very serious. But all the drama that one can add to it is not part of the earthquake. It's just the drama in language we add to it. See, what there is to do after an earthquake is rebuild. And people get held back by their drama about it rather than rebuild. And people are more than being able to rebuild. But it's easy to be. It's easy to be. It's easy to be. Dave, you want to answer that? Well, in terms of the second part of the question and how long it could take, let me speak to that. Dave, déjame hablar sobre la segunda parte de la pregunta. ¿Cuánto tiempo tomaría? So, is Steve the saying, you have something to say about how the situation occurs to you? Pues Steve está diciendo, ¿tú tienes un destino al respecto de cómo la situación ocurre cuando tienes que ocurre? ¿Y puedes influenciar él? ¿O que te diga que sí, si lo puedes ver? ¿Diego? 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 Sí, ¿diego? Sí, la... Sí, completamente contestó mi pregunta. Entonces, lo que... Lo que estoy claro ahora es que tendría... Las versiones que tengo que venir es cómo enrolar a otros... dentro de un proyecto y cómo tengo que estar desde el cuarto de pasado en el futuro. Yeah, so you need to answer my question. What I have figured out is that I really need to enroll others, and really to look and see how to use the future of those languages to enroll people in a project. Yeah, that's very good. Excelente. So, what are the dynamics that add time and complexity is involving other people? So, una de las dinámicas que es importante a los concretos incluidos a los personas. I mean, if it's you dealing with you yourself, that's probably going to be a shorter time to create a future than it is to involve 20 other people. Yeah. Si tú tienes que lidiar solo contigo, es mucho más rápido y más fácil que tienes que incluir otras 20 personas contigo. But when you do get those 20 other people enrolled in the future, the power that gets unleashed is immense. Small groups of people that change the world. Pequenos grupos de personas han cambiado el mundo. Because of their commitment that they created together. Por el compromiso que crearon otros. Yeah. So, we have to do this. I think you guys have got to wrap it all together. Well, I really appreciate the opportunity to speak with you, and be translated into Spanish by Rupert. The first important thing, the advice of the state is in terms of the series. In regards to the book, I just have been writing it. I just wanted to echo what Keith says. Thank you for being here. Thank you for putting up with our minor technical problems from the beginning, and we really hope that you enjoy this book, and it makes a difference in your life. Thanks to the opportunity to be here with us and to be able to be here. Thank you very much for your attention and attention. es saber cómo las tres leyes de desempeño nos van a contribuir, con palabras lo dice, hacer más eficientes y poder lograr los tres leyes. A continuación, todos los recientes... ...I think that the book will allow us to be more effective, as you said. Thank you, thank you very much, Brad. Great, bye.